Nos hubiera gustado no tener que hacerla, nos hubiera gustado que no hubiera habido bloqueo político y que España se pudiera haber puesto en marcha para afrontar las reformas que tenemos pendientes desde hace ya demasiado tiempo, desde hace cuatro años. Somos el único país del mundo que va a celebrar sus cuartas elecciones generales en cuatro años. Pero bueno, no había más remedio que salir otra vez a ganarnos el apoyo y la confianza de todos los burgaleses. Lo hemos hecho hasta el final. Estamos cansados, francamente. Hemos hecho muchos kilómetros. Hemos tratado de estar en todas partes, con todos los burgaleses, en todos los rincones, en las ciudades y en los pueblos. Y estoy muy satisfecha del trabajo que hemos hecho. Estoy muy orgullosa del equipo que tengo. Yo creo que eso va a reconocerse el próximo domingo en las urnas. Ahora la suerte está echada. Ahora la última palabra la tienen los ciudadanos, la tienen los burgaleses. Yo quiero animarles a todos a que salgan a votar, aunque haga frío, que ya lo hace, que salgan a votar porque necesitamos que las urnas se llenen de votos para desbloquear nuestro país y porque sabemos que además que si los moderados nos quedamos en casa, que si los de centro nos quedamos en casa, entonces ganarán los radicales y los que tienen un proyecto contra España. Así que todos a votar el próximo domingo. Reiterar lo mismo que, como es una repetición de elecciones, pues repetir lo que dije hace siete meses, que surtió efecto porque sacamos muchos votos, nos quedamos ahí a las puertas, pero que, lógicamente, como es una repetición, la gente se acuerda perfectamente de lo que dijimos. En cualquier caso, básicamente son dos ideas. La primera es que si llegamos al Senado como queremos y pretendemos, vamos a defender la unidad de España como primera idea y como axioma y premisa mayor. Y además de eso, vamos a intentar, de alguna manera, evitar las desigualdades entre comunidades autónomas, que son muchísimas y que cada vez tienen que ir a menos. Estas dos ideas, tan fáciles, pero tan difíciles. No pensemos que todo el mundo las tiene captadas en su interior. Son dos ideas básicas, pero que muchas de las personas que han llegado al Senado no las tienen claras. ¡Gracias! ¡Gracias!